Hicimos un primer tiempo muy bueno, luego lógicamente cuando metimos el gol en el arranque del segundo tiempo Las Palmas arriesgó más, metió al equipo más arriba y nos trajo dificultades pero que entiendo que supimos solventar con cierta tranquilidad, sin pasar demasiados apuros y respecto al primer tiempo hay una cosa que me gustaría significar porque son comentarios que se hacen y demás, que jugamos el contraataque y tal y esto y lo otro no sé si tenéis el partido, yo creo que nosotros sacamos bastantes más corners que Las Palmas Antiguamente había una competición, hace muchos años, que en vez de esto de las tandas de los penaltis y tal que hay ahora, se dilucidaban los empates por número de corners y no es un mal criterio, entiendo yo, porque quizá incluso sería más justo que lo de las tandas de penaltis yo creo que el número de corners a favor refleja que no has estado especulando ni que has jugado al contraataque, ni cosas de esas, sino que ha sido a dominar el partido y a dominar el juego en la medida de las posibilidades Hay un desprecio generalizado, como es público notorio, no creo que hace falta detallar demasiado y yo soy un generalista, yo soy una persona que generaliza Hay un libro de Jorge Wagensberg, que se titula A más como menos por qué que dice que el generalista gasta mucha energía, pero que su nivel de incertidumbre es mucho más pequeño que el del especialista, el especialista gasta muy poca energía en sus análisis pero su nivel de incertidumbre es muy grande Lo más importante de todo es que no caigamos en la trampa de despreciarnos a nosotros mismos y ese es el mayor problema que podemos tener y eso es lo que estamos consiguiendo, que nosotros estamos orgullosos de nosotros mismos y eso es lo que nos está llevando a poder resolver las dificultades que comporta la competición ordinaria Me alegra mucho el que, por ejemplo, Juanjo haya podido meter ya su primer gol como jugador en segunda división A Me alegra porque es un jugador al que le tengo mucho cariño ya de cuando estuvo en la anterior etapa aquí con nosotros y creo que tuvo un comportamiento extraordinario y además un rendimiento fuera de toda duda y para mí es un motivo de satisfacción que este chico haya vuelto otra vez aquí con nosotros y que además haya metido este gol tan importante Cuando juega un jugador, cuando tomas una decisión en la vida, en general tienes que renunciar a otra cosa Entonces, cuando juega un jugador, pues no puede jugar otro y cuando no juega un jugador es porque juega al otro Y eso es una cosa que es así Y bueno, pues en la vida toda decisión implica una renuncia Tampoco valoro demasiado ese asunto Para nosotros a nivel clasificatorio ahora mismo lo importante es conectar con la mitad de la tabla Faltan 30 puntos en juego, 10 jornadas y nosotros lo que tenemos es que que ahora a corto plazo, vamos a decir, pues intentar coger a los equipos que nos preceden en la clasificación Tenemos ahora mismo 38 puntos, estamos empatados con el Castilla y bueno, pues vemos ahí al Sabadell con 43 puntos y ahora mismo a corto plazo, pues lo que pretendemos es intentar coger a estos equipos y meternos a mitad de la tabla, cuanto antes Recuerdo que el año pasado fue, yo creo que fue el mejor partido del equipo de la temporada Desde luego fue el partido que ganamos con más claridad aquí en casa, Córdoba Pero eso no quiere decir nada Eso no quiere decir nada porque ahora el Córdoba va a venir aquí a por todas Viene nada más después de haber ganado al Sabadell 3-0, viene con moral Viene también un poco escocido de la derrota de hace 15 días Clara en Valdebebas y es un gran equipo Entonces, pues vamos a tener muchas dificultades y espero que hagamos un buen partido y que podamos rematar la faena ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!